¿Qué son y cómo se forman los remolinos gigantes del mar? Los remolinos gigantes del mar son fenómenos marinos intrigantes y peligrosos que se forman repentinamente. Te imaginas lo que sentirías estando en un barco, en medio del océano, en un día aparentemente tranquilo, y de repente ves que en medio de las olas se forma un gran vacío de más de 20 metros de profundidad. Este vacío crea un agujero que atrapa todo a su alrededor, las olas, la espuma y el propio barco. Parece como si todo fuera succionado por un remolino gigante, y el agua parece hundirse como si algo la estuviera absorbiendo desde abajo. El barco empieza a hundirse, y te das cuenta de que ahora estás por debajo del nivel del mar, mientras el barco está a punto de ser completamente cubierto por las olas que antes veías desde arriba. Aunque parezca ciencia ficción, este escenario podría ser real. Lo que está ocurriendo es una anomalía en el océano que provoca la formación de un gran remolino en la superficie del agua. Este fenómeno representa un gran peligro para los barcos, ya que podría volcar o hundir incluso a un barco moderno de gran tamaño. ¿Podría este fenómeno ser responsable de muchos naufragios sin resolver? ¿O es completamente imposible que ocurra algo así? Los remolinos gigantes del mar son lo opuesto a las olas gigantes, de las que hemos hablado en vídeos anteriores. Son fenómenos en los que la profundidad de un agujero en el agua puede alcanzar el doble o más de la profundidad de los vacíos circundantes que se producen cuando una ola cae bajo su propio peso. Cuando se forma una ola en el océano, obtiene agua de su entorno para crecer hacia arriba. Al hacerlo, el agua alrededor de la ola desciende por debajo del nivel del mar, creando lo que conocemos como un vacío oceánico. Naufragios y misterios sin resolver ¿Podrían estos fenómenos ser responsables de muchos naufragios sin resolver? Aunque no hay evidencia concluyente, su potencial destructivo es innegable. Estos remolinos podrían haber jugado un papel en la pérdida de barcos a lo largo de la historia, especialmente en áreas propensas a su formación. Estas anomalías en el mar son un recordatorio de cuanto queda por descubrir en los abismos oceánicos. Aunque parezcan escenas de ciencia ficción, su existencia es real y su impacto puede ser devastador. ¿Cómo se estudian? ¿Existe alguna prueba real de su existencia? Los remolinos gigantes del mar son fenómenos oceánicos que han capturado la imaginación de científicos y navegantes por igual. Estas anomalías, que implican la formación de grandes vacíos en la superficie del agua, presentan un enigma terrorífico y potencialmente peligroso. Métodos de estudio de los remolinos gigantes Modelos computacionales y simulaciones numéricas Los científicos utilizan modelos computacionales avanzados para simular las condiciones del océano y la formación de vacíos en la superficie del agua. Estos modelos ayudan a entender cómo las interacciones entre las olas y las corrientes pueden crear grandes depresiones en el agua. La dinámica de fluidos Se emplean ecuaciones de dinámica de fluidos para predecir el comportamiento de las masas de agua bajo diferentes condiciones. Estas simulaciones pueden revelar, como pequeñas perturbaciones, pueden amplificarse para formar remolinos considerables. Las observaciones satelitales Los satélites, equipados con radares y sensores de alta resolución, pueden detectar anomalías en la superficie del océano. Estos datos son analizados para identificar patrones inusuales que podrían corresponder a estas anomalías oceánicas. Monitoreo continuo Los satélites ofrecen la ventaja del monitoreo continuo, lo que permite a los científicos observar la evolución de posibles vacíos oceánicos en tiempo real. Instrumentación in situ y boyas oceanográficas Las boyas, equipadas con sensores de presión, temperatura y corrientes, se despliegan en áreas sospechosas para recoger datos directos del entorno oceánico. Vehículos autónomos submarinos Estos vehículos pueden sumergirse y tomar mediciones detalladas del agua y su movimiento, proporcionando una visión cercana de las posibles formaciones de remolinos gigantes. Estudios de campo y expediciones oceanográficas Los científicos realizan expediciones para estudiar in situ las áreas donde se han reportado remolinos en el mar. Durante estas expediciones, se recopilan muestras de agua y se realizan observaciones directas. Colaboraciones internacionales Los estudios, a menudo son parte de esfuerzos internacionales, lo que permite compartir datos y recursos para una investigación más exhaustiva. Pruebas de la existencia de los remolinos gigantes en el mar Existen numerosos relatos de marineros que han experimentado fenómenos inexplicables en alta mar, incluyendo la súbita aparición de grandes vacíos en la superficie del agua. Aunque estos informes son interesantes, no constituyen pruebas científicas. Anomalías detectadas, existen algunas imágenes satelitales que han capturado lo que parecen ser grandes depresiones en la superficie del océano. Estos eventos son raros y su interpretación aún es objeto de debate, pero proporcionan indicios visuales de que tales fenómenos pueden ocurrir. Las boyas oceanográficas han registrado cambios bruscos en la presión y las corrientes que podrían estar asociados con la formación de vacíos. Sin embargo, estos datos aún requieren más análisis para confirmar su relación directa con los remolinos del mar. Algunos modelos computacionales han sido validados mediante la reproducción de condiciones que podrían llevar a la formación de estos remolinos. Aunque esto no es una prueba directa, se apoya la posibilidad de la existencia del fenómeno. El estudio de los remolinos gigantes es un campo emergente y los estudios sugieren que es un fenómeno posible y digno de una investigación más profunda. Con el avance de la tecnología y la colaboración internacional, los científicos están cada vez más cerca de comprender y validar la realidad de la anomalía de los remolinos gigantes del mar. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!